No olvides de por qué eres, señorita. Madame, que lo que hace es colocar a los inmigrantes portugueses en diferentes trabajos, todos ellos bastante patéticos, en una especie de granjas. He aprendido muchísimo de cómo se sacrifican los animales en este Festival de San Sebastián, en medio de pobreza, en medio de miseria. Es todo muy sórdido lo que cuenta, pero no solamente la ambientación, sino que los personajes también tienen una bajeza moral que te hace, y luego al mismo tiempo son bastante fríos, te hacen empatizar poco con cada uno de los personajes. Entonces al final es una de estas películas de festival tan amargas, tan negras, con tan poca esperanza, que aunque hay algunos de los relatos que no están mal construidos, en resumen, me parecen esas películas absolutamente prescindibles.